¿Qué pasa con la gente? ¿Le paso de la luz? ¿Cómo estás? No mire No mire porque siento de la intuición ¿Con esa que la cadeta sale? Sí La catarita No me grabes a mí, graba el grano Es loca Es igual a tu madre Pero es que me quiero reír Es un pelotudo Tomaría ¡Ay no, me dolió! Grabar el grano, no me grabes mi cara Porque me meto una piña de acá Grabar el grano, pajero Toma Bueno, después ve el video ¿Qué? ¿Qué? El grano ¡Joder! ¡A poquito sale! ¡Para! ¿Sabes por qué? ¿Por qué está duro? ¿Dónde está el bisturí? Ya muy... Lo sentamos así, Romy en el medio Así Aguanta, aguanta, aguanta Ahí está Esperá Luego ya está Está, espera ¿A dónde decimos? ¿Tiene el bisturí? El día lo tiene Ay, pero sale mal callar ¿Visturí para Shani? Ahí está Ahí está saliendo para allá Esperá, que me arde, ¿no? Sí, sí Ya está ¿Qué? Mirá No, no, ya está con el bisturí No, pero con el bisturí ya está No, no Para que lo acomode Ya está, darte lo mismo más, ya está Ay, me perió Para, para Para Ay, ay, qué asco Papel higiénico No, papel higiénico, técnico No, mamá, no No, mamá Ahí está, está Coman, coman, aprovechen Es igual que el video Ayúdame, Lía, ayúdame, Lía Ay, no, no, cállate Porque me voy a desvallar No, cállate Ay, ayúdame, Lía Dale, Lía, no, aguanta, pequeña Llorá, llorá, llorá Basta Ay, basta, basta En serio, basta 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 Basta, mamá, basta No, basta ¡Mira! ¡Yo estoy bien! ¡Mira lo que es! ¡Mira! 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 ¡Yo le tengo la mano y me voy a ir más sueldo por la tora! ¡Mira, Aiden! ¡Papel! ¡Papeles! 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 Parece que me entró una boca al estómago ¡Papeles! ¡Papeles!